Jolipelleras de Corazón presenta 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 Tomándome los cerosamientos Ahora que se regresó a la chamba Pues que bueno, ¿no? Es el tiempo humano a enfrentarse A estos cerosamientos Algo no le está cuadrando Algo no le está gustando, mi amigo Simón Vamos a ir, le están pidiendo Los amigos, soltador Dice, todo listo, está puesto ¡Fuerta! Ahí está la salida, muchachos Con la manita, Simón en peligro Simón se fue, Simón está lastimado, muchachos ¡Vamos a ayudarlos! ¡Ay, no, no! Amigos preaméricos De producción civil Vamos ¡Qué chulada suena, mijo! ¡Qué chulada suena, mijo! ¡Qué chulada suena, mijo! ¡Qué chulada suena, mijo! Me dijo que el que yo quisiera En la cualquiera Dice que es perigua Cuidado, deseosos Los amigos, basta ¡Para Winto! ¡Para el Winto! Y el Galáctico ¡A la vuelta, vuelta! ¡Chicoteada! ¡Cortita por el lado izquierdo! ¡Metiendole la cintura, la elegancia! ¡Sacando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A la vuelta! ¡Vaya, llave! ¡Vaya! 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 Miren, por amigos De Protección Civil ¡Vaya! 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 Mi miedo, me quito a un lado Porque más ayuda el que no estorba Más ayuda el que no estorba Retirarnos Amigos, por favor, pequeñitos Es peligroso estar por esta zona Los invito Si les gustó la monta Pues nomás ¡Regalenle al aplauso chingado! Son los caminantes del Andariego Y claro, los capricho Y claro también los nuevos guerreros sabe que es lo único que le va a tocar a usted pero de ahí en temano con mucho respeto al señor de los gaños muchísimas gracias por regalarnos estos eventos vamos con más tiempo de espectáculo, allá lo vemos pues claro la cámara más guapa, chula y bonita del jaripeo, son jaripeyelas de corazones y músculas en redes sociales a la salida cayó un poco de su fuerza, cayó luchando, los míos al encontro de lazo se llevó al final el peso de este perro va el perro va a ser el perro va a ser que bonita se ve ya mi joven a mi y me sombró le guste el buzón agarrar la iglesia de la hermana y me guiar y me guiar agarrar y me guiar con las la iglesia de la hermana ejecutar la suerte en los lomos de este ejemplar y nos pidieron el son ¡Verdad! 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 chico ah parte de toda la gente que trabajamos por ahí, y viene en este momento si no me falla el conteo por acá nada más y nada menos que todo de nombre de grano, vamos a tuvimos unas modificaciones este escondido no se lo falla ahí al asunto vamos entonces con nada más y nada menos por ahí hubo una pequeña confusión de mi parte pero bueno vamos entonces en la tercera ocasión que se le sube y hasta 20 para todos los brazos quiero empezar así me lo tengo en el nombre serio la chinguita con ese coreano es momento de vivir la magia del calimpeo en esta puerta ahí está la salida martillerita, cortita, chimpateada la chinguita, el colega, la chinguita no quiere saber nada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! canto de chinguita corte, no quiere ver y de conectores Así que se nota el cariño, el día de hoy, para todo mi público de Lorado, Jalisco. La verdad, mi respeto para esta banda, con todo cariño, un abrazo muchachos, estamos trabajando. ¡Alarma, se encendida la herida, y la gente! ¡Alarma, se encendida la herida! ¡Un tinto chiscoteado! ¡Ahí lo vemos en este entorno! ¡Cuando el resto se quiera con la barba! ¡Alarma, se encendida la herida, y la gente! ¡Alarma, se encendida la herida, y la gente! ¡Alarma, se encendida la herida! ¡Alarma, se encendida la herida, y la gente! ¡Alarma, se encendida la herida! ¡Ay, no, se encendida la herida y la gente! ¡Así que salga una herida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Telefonía, bonito ambiente Que el baile había comenzado Desde las seis y las siete Con el pueblo del norte Con hacia toda la gente Había cerveza y perito También si volvía temado A las tres de la mañana Los almas seguían sonando Semblaban a los huevos En el rechazo del raro Se rió la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del popinito Lo dirigieron los guachos Y se hicieron más poquitos En el rechazo del raro Y los que quedaron dos al día Y al encuentro acercó la troca Y los que de ella venían Los que venían en la roca El agente de García La vida se besa y perito Bueno, el beso mal Y ya vamos a llegar a los polígolos temas La relación es así El capricho del estado Half-FIro le traía a todos Fue pelotas de la garcia El garantismo Y van en buscarse al hombre Y su jobbre al ej Al ejército Y a más de veinte elementos Es por el ver a Professor Más donde está de esa gente El señor ala ha preparado Porque el gato no le va a tocar un pelo, ya se los ha demostrado Llegaron con los muchachos y preguntaron razones Y que te trae sus equipos, rocas dudas, pato por él Los boludos que rojaban ya les quieren ir los hombres Ya no se acerca el horario porque no toman mi bolet Y él les dijo que podían tocar la puerta sin tener invitación con él Por el tiempo al desaviso se vio varios con vos Y es cuando dieron el aviso que el día la orden era yo Con la FG y el guardia le soparon el calor Y empezó la otra tratera y ahora sí llegó el señor Pa' juguetes buenos aquí los hacemos Ya sabe la dirección